¡Cut! ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué te ríes? De nada. ¿Quieres unos de calidad? Si te quieres uno, tu suegra te lo mandó unos. Aquí lo tengo. Estoy hablando bien. Me dije, si quieres unos de horas mejores, tu suegra le mandó unos, pero calidad y de horas. ¿Qué está diciendo? Mira su cara cuando está enojado. Mira su cara cuando le gusta comer una dorazle. Así reciben mis cuñadas. Así reciben mis cuñadas, mira. Mira. La otra, mira, está comiendo dorazle con su chuchu. ¿A qué vas a mandar? A tu novia de las USA. ¿De qué? De la USA. ¡Ey! ¡Está comiéndome el zapato! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!